El Gobierno Nacional puso la mira en los supermercados, y sobre todo en sus precios. Van a investigar si el sector incurre en prácticas que afectan la competencia, en rubros de consumo masivo. No existe tal cosa de que en Argentina el supermercadismo la levanta con palas. No es cierto, el año pasado muchas empresas supermercadistas dieron pérdida. El supermercadismo en la Argentina, por más que la gente no lo crea, gana lo mismo que en el resto del mundo. Además, la Comisión de Defensa de la Competencia quiere revisar la relación entre las grandes cadenas y sus proveedores. También van a analizar las famosas promociones. Porque claro, todo repercute en lo que pagan los consumidores. Tarde, pero tienen que realizarla. A ver, este es un problema que viene de mucho tiempo, que lamentablemente en los últimos dos años los supermercados han dominado, son formadores de precios. Es decir, el precio que usted va al almacén a comprar, al almacenero de esquina, ya lo tiene formado por todas las tramoyas, para que la gente lo comprenda, que realizan estos supermercados. Compran a seis meses, un año, los productos, los estivan, los guardan o hacen grandes contratos con los fabricantes. Tenemos limones, manzanas, aceite y azúcar. Del productor a la góndola. ¿Qué pasa, Damián? Lo que va a medir y investigar defensa de la competencia es cuánto se paga un limón al productor, que hoy es 3 pesos con 80, y lo terminamos comprando en góndola en el orden de los 24 pesos el kilo. En el caso de la manzana, le están pagando al productor, de acuerdo al hipo de came, 4 pesos y lo terminamos comprando, pagando en góndola en el orden de los 30 pesos. ¿Qué pasa en el medio? Esto es lo que va a investigar defensa de la competencia. Y cuando pasamos a estos dos artículos, que ya no son de origen del productor al consumidor, es decir, el mismo producto, sino que son procesados, lo que va a investigar es el aceite. ¿Por qué el 80% del mercado está en manos de solamente dos empresas? En el caso del azúcar, un oferente se lleva el 70% del mercado. ¿No hay posibilidad de que otras marcas, de que pymes, puedan participar de la competencia? Si existieron abusos de los supermercados, el siguiente paso es la multa. Pero ahora recién comienza una etapa de análisis y controles más exhaustivos de un problema tan sensible como antiguo.